9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0983 para hoy 29 de junio del 2022. Y el número ganador para Culona noche es... 9, 6, 5, 1, 9651. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Correcto, Paola, el número ganador es el 9651. Efectivamente, el número ganador es el 9651. No olvides jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos, La Perla lo tiene todo. Feliz noche.